Señor, abre mis labios Señor, abre mis labios Oh Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle Oh Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones Sabes que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atreos con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén 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 ¡Venid, adoré, por ti! Con todo esta nación, lo que hemos hecho en Cristo, alucinar los resultados de la sangre, es tanto que la noche retrocede, y el día sobre todo se levanta. Un poco con este, vamos a ver el tiempo, da los ríos de lágrimas copiosas, para lavar el corazón que da miedo, de curir nuestra claridad que le mora. La fuente que ha hecho ayer, nuevo delito, va a emanar desde hoy, fere de llanto, chico en la barra de la previvencia, el pecho y peregrino están cigarros, y hace a vecina el día, el día suyo, vuelve a florecer el diverso, compartamos tu voz, son los que vivos, devueltos por tu mano a tus enteros. Oh, día crevente, el día de hoy, el día del cielo, son tus pies arrodillados, y que nosotros, por tu gracia de nuevos, abandemos en color tu nuevo canto. Amén. Amén. Toda mi vida te bendeciré, Señor, amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Este día está consagrado al Señor vuestro Dios No hagáis duelo ni lloréis No estéis tristes La alegría del Señor es vuestra fortaleza Cristo Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros Cristo Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros Tú que fuiste triturado por nuestros crímenes En piedad de nosotros Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Cristo Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros Lo he llevado Jesús Por el Espíritu Palabres que los más perfectos Por el demonio Y después de ayudar Cuarenta días y cuarenta noches Bendito sea el Señor, Dios de Israel. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Infúndenos Señor un espíritu nuevo Cristo, vida nuestra Tú que por el bautismo nos has sepultado místicamente contigo en la muerte Para que contigo también resucitemos Concédenos andar hoy en vida nueva Infúndenos Señor un espíritu nuevo Señor Jesús, Tú que pasaste por el mundo haciendo el bien Haz que también nosotros seamos solícitos del bien de todos los hombres Infúndenos Señor un espíritu nuevo Ayúdanos Señor a trabajar con cordes en la edificación de nuestra ciudad terrena Sin olvidar nunca Tu reino eterno Infúndenos Señor un espíritu nuevo Tú Señor que eres médico de los cuerpos y de las almas Sana las dolencias de nuestro espíritu para que crezcamos cada día en santidad Infúndenos Señor un espíritu nuevo Ya que la fuerza para no caer en la tentación nos viene de Dios Acudamos al Padre diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Te pedimos Señor Todopoderoso Que las celebraciones y las penitencias de esta cuaresma Nos ayuden a progresar en el camino de nuestra conversión Así conoceremos mejor y viviremos con mayor plenitud Las riquezas inagotables del misterio de Cristo Que vivir reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Salve reina de los cielos 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 Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Salve llena de gracia. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Salve llena de gracia. 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 Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Gracias. Gracias. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. De manera especial le damos la bienvenida a la peregrinación número 9 de las familias Cahuatzin Vega y Mesa Garza. Nos unimos a sus intenciones que vienen a poner ante la mirada bondadosa de Santa María de Guadalupe. Gracias. Todavía con el agradable sabor de la visita del Santo Padre aquí a la Basílica, nos disponemos para vivir de manera muy especial este tiempo de cuaresma, tiempo de gracia, tiempo de conversión, tiempo de perdón, tiempo de misericordia. Gracias. Cada uno de nosotros tenemos que hacer ese propósito de caminar hacia la Pascua, caminar con fe, con paso firme y con ese espíritu verdaderamente misericordioso, especialmente con nuestros hermanos. En este caminar, muy especialmente, dos catecúmenas, dos hermanas nuestras, inician también, se han venido preparando para el bautismo que recibirán la noche pascual. Y se han venido preparando y en esta cuaresma hacen un camino muy especial de catecumenado, de preparación al bautismo. Oramos por ellas, están aquí, empezarán ese proceso litúrgico de su preparación. Dispongámonos a celebrar estos sagrados misterios, pidiendo al Señor su misericordia, su amor, su perdón, diciendo todos, Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Señor, ten piedad de los ojos. Señor, ten piedad de los ojos. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal, progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Deuteronomio En aquel tiempo dijo Moisés al pueblo Cuando presentes las primicias de tus cosechas, el sacerdote tomará el cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor, tu Dios. Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una gran nación, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector, con un terror muy grande entre señales y portentos. Nos trajo a este país y nos dio esta tierra, que emana leche y miel. Por eso ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante Él para adorarlo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios y en ti confío. Tú eres mi Dios y en ti confío. No te sucederá desgracia alguna, ninguna calamidad caerá sobre tu casa, pues el Señor. Pues el Señor ha dado a sus ángeles la orden de protegerte a donde quiera que vayas. Tú eres mi Dios y en ti confío. Los ángeles de Dios te llevarán en brazos para que no te tropieces con las piedras. Podrás pisar los escorpiones y las víboras y dominar las fieras. Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor, Señor, yo te libraré y te pondré a salvo. Cuando tú me invoques yo te escucharé y en tus angustias estaré contigo. Te libraré de ellas y te colmaré de honores. Tú eres mi Dios y en ti confío. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la escritura afirma, muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, se encuentra la salvación. Esto es el asunto de la fe que predicamos, porque basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la escritura, ninguno que crea en él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como su Dios será salvado por él. Palabra de Dios. 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 ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria y gloria a ti, Señor! ¡Gloria y gloria a ti, Señor Jesús! No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca. ¡Gloria y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria y gloria a ti, Señor! ¡Gloria y gloria a ti, Señor Jesús! 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 Entonces el diablo le dijo, si eres el hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, está escrito, no sólo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo, a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él sólo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Amén. 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 San Pablo, por su parte, nos habla de la fe en Jesús, el Señor que salva y libera. Jesús, con su experiencia del desierto, nos enseña a mantenernos libres y firmes en nuestras convicciones de fe ante nuestro Dios. El texto del Evangelio nos propone contemplar las tentaciones de Jesús en el desierto. En ellas se simbolizan no solo las amenazas que acecharon su camino, sino las que amenazan a todo cristiano. Esta escena de las tentaciones introduce, según San Lucas, su ministerio público. Aquí se subrayan dos afirmaciones fundamentales. Jesús es Hijo de Dios y está en Él la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu es protagonista de la vida de Jesús. Es la fuerza que lo lleva y el impulso que lo lleva al desierto. Su condición de Dios, de Hijo de Dios, es puesta a prueba por el diablo. Si eres Hijo de Dios, desde luego que Jesús es Hijo de Dios. Las tentaciones quieren hacer cambiar el rumbo de la misión de Jesús como tal, como Hijo de Dios. La primera tentación lo invita a que se aproveche de su poder para salir victorioso de las dificultades materiales. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Es la tentación de pedir a Dios que nos bendiga con bienes materiales de todo tipo. Es decir, convertir a Dios en una simple garantía de prosperidad material y de seguridad económica. Y esta tentación la vivimos continuamente como afectación de nuestra fe. Cuando nos va bien económicamente, cuando nos va bien en la salud, en todo lo material, entonces pensamos que Dios está con nosotros. Y al revés, cuando nos va mal, creemos que Dios nos ha abandonado. Ahí está la tentación, pero esta primera tentación de la fe. La segunda tentación le propone que reconozca como Señor a alguien que no es Dios. La tentación de anteponer a Dios otros ídolos, como el poder, la fama, el dinero, etc. O como el poder de la política con un deseo de mandar y de organizar las estructuras de este mundo según criterios ajenos al Evangelio y terminando por esclavizar a los demás. La tercera tentación le impulsa a manifestarse en forma ostentosa, de tal manera que todos reconozcan que Él es el Hijo de Dios. Es la tentación del orgullo y la soberbia y el querer, en forma protagónica y espectacular, en forma del humilde esfuerzo de la fe de cada día, aparecer ante los demás. La tentación, hermanos, sitúa a Jesús como a cualquiera de nosotros, ante la opción de elegir entre el proyecto del Padre y el proyecto que le presenta a Satanás. Esa es la tentación. Naturalmente Jesús sale victorioso porque es fiel al amor de su Padre y porque le asiste el Espíritu Santo. Toda la vida de Jesús es una continua lucha contra el espíritu del mal, pero al final triunfa sobre el mal. A nosotros también nos toca, asistidos por el mismo Espíritu, luchar como Jesús contra la tentación. Y para eso tenemos que prepararnos y fortalecernos durante este tiempo de gracia que es la cuaresma. Las tentaciones nunca dejarán de existir, pero nosotros le pedimos al Padre que nos libre de ellas. ¿Cómo responderíamos hoy a las tentaciones? Pienso que muchos tal vez responderíamos de una manera diferente a la de Cristo. Muchos en realidad le dan la razón al diablo. Pero hay que reconocer y recordar que el verdadero pan del hombre es el que alimenta el corazón y los valores, que el verdadero poder del Evangelio no es un dominio político del mundo, sino la exigencia de un servicio mutuo y que Dios actúa en el plano de la fe y no por medio de prodigios externos. En este año de la misericordia tenemos además la idea, la expresión y el impulso de Dios para vivir este servicio como obras de misericordia. La humildad y la sencillez de Cristo, como la de María, significan un gran reto para cada uno de nosotros. ¿No es este, en fin de cuentas también, hermanos, el ejemplo que nos está dando el Papa Francisco? Que la Santísima Virgen de Guadalupe nos acompañe en este nuestro camino hacia la Pascua. Hermanos, vamos a recibir en este momento, es decir, hacer la elección y la inscripción de estas hermanas nuestras. Ante la proximidad de las fiestas pascuales, los catecúmenos, las catecúmenas aquí presentes, confiadas en la gracia de Dios y ayudadas por el ejemplo y las oraciones de la comunidad, piden ser admitidas a los sacramentos del bautismo, confirmación y eucaristía, después de la conveniente preparación y de la celebración de los diversos escrutinios. Acérquense las que van a ser elegidas acompañados de sus madrinas. La Iglesia de Dios desea saber con seguridad si ustedes son idóneas para formar parte del grupo de los elegidos que deben participar en los sacramentos de la iniciación cristiana en las próximas solemnidades de la Pascua. Por eso les ruego a ustedes, las madrinas, que den su testimonio. Estas dos hermanas nuestras, catecúmenas, ¿han escuchado firmemente la palabra de Dios que anuncia la Iglesia? Sí, la han escuchado. ¿Han comenzado a vivir conforme a la palabra recibida? Sí, han comenzado. ¿Han participado en la vida y en la oración de la comunidad? Sí, han participado. Ahora me dirijo a ustedes, hermanas catecúmenas. Sus madrinas y catequistas han dado buen testimonio de ustedes. Confiada en este voto, la Iglesia, en nombre de Cristo, las llama a los sacramentos pascuales. Ahora pues, les corresponde a ustedes, que ya desde hace tiempo han escuchado la voz de Cristo, dar pública respuesta ante la Iglesia, poniendo de manifiesto su determinación. ¿Quieren ser iniciadas en los sacramentos de Cristo, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía? Sí, queremos. Entonces, por favor, den sus nombres. Andrea. Mariana Leslie. Andrea y Mariana Leslie, han sido elegidas para recibir los sacramentos de la Iniciación Cristiana en la próxima Vigilia Pascual. Demos gracias a Dios. Ahora los exhorto a que, confiados en la gracia divina, prometan fidelidad al Señor, que permanece fiel a su llamamiento, ya que luchen por alcanzar la plena realización de la elección de la que hoy han sido objeto. Ustedes, madrinas, deben considerar como especialmente encomendadas a sus cuidados a estas dos catecúmenas, de quienes han dado testimonio favorable. Con su fraterna colaboración y cooperación, y su ejemplo, las acompañarán hasta que participen de la vida divina mediante los sacramentos de la Iniciación. Coloquen su mano derecha sobre el hombro de su ahijada en señal de aceptación. Y ahora, queridos hermanos, hoy que empezamos el camino de la cuaresma como preparación de los misterios salvadores de la pasión y resurrección de Cristo, estas elegidas a quienes conducimos con nosotros a los sacramentos pascuales cuenten con el ejemplo de nuestra propia renovación. roguemos al Señor por ellas y también por nosotros, para que mutuamente estimulados nos hagamos dignos de las gracias pascuales. Hacemos, pues, nuestra oración de los cieles, respondiendo diciendo, Escúchanos, Padre. Para que el Señor conceda a nuestros gobernantes la sabiduría necesaria para conducir a nuestra patria por el camino de la paz y de la justicia. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que los catecúmenos, recordando este gran día de su elección, permanezcan siempre agradecidos a la misericordia de Dios. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que... Para que el Señor acoja las plegarias de los peregrinos, San Miguel, por la mediación de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, oremos. Escúchanos, Padre. Ya. Por estas dos hermanas nuestras que quieren ser bautizadas y ser incorporadas a la Iglesia. Para que el Señor les conceda perseverar en este santo propósito y les conceda la gracia de su propia vida, oremos. Oremos también por el Santo Padre Francisco para que por intercesión de Santa María de Guadalupe el Señor lo proteja, lo cuide durante su estancia en medio de nosotros y que su palabra de sabiduría sea aceptada en el corazón de todos los mexicanos. Oremos. Escúchanos, Padre. Queridas hermanas, han entrado junto con nosotros en el camino de la cuaresma. Cristo será para ustedes el camino, la verdad y la vida. Sobre todo en los próximos escrutinios que haremos los próximos domingos en los cuales se reunirán de nuevo con nosotros. Ahora pueden irse en paz. Amén. Hagamos, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pueden sentarse. ¡Gracias! 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 Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos Señor que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte Ya que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque Él mismo al abstenerse durante cuarenta días de tomar alimento Consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal Y al rechazar las tentaciones del enemigo Nos enseñó a superar la seducción Para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual Pasemos finalmente a la Pascua Eterna Por eso con los coros de los ángeles y los santos Te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar ¡Gracias! 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 ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados». Hagan esto en conmemoración, niña. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos a Cristo que supo superar las tentaciones del demonio, pidamos también al Señor que nos dé la fortaleza para también nosotros saber superar nuestras propias tentaciones. Oremos a nuestro Padre como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No soy digno de que entres en mi casa, y no lo olviden que entres en mi casa. Yo resucitaré, yo resucitaré, yo resucitaré, yo resucitaré, en el día final. El mar que yo le estaré, es mi cuerpo, vida del mundo, el que cloma de mi Padre, vendrá vida eterna, vendrá vida eterna. Yo resucitaré, yo resucitaré, yo resucitaré, en el día final. El mar que yo le estaré, yo resucitaré, yo resucitaré, yo resucitaré, yo resucitaré, yo resucitaré. Yo resucitaré, yo resucitaré, yo resucitaré, en el día final. Yo resucitaré, yo resucitaré, yo resucitaré, yo resucitaré, yo resucitaré, yo resucitaré. ¡Gracias! 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 ¡Glorifiquen al Señor con su vida! ¡Pueden ir en paz! ¡Demos gracias a Dios! ¡Que pasen todos un buen domingo! ¡Gracias! ¡Gracias! Dios, que nos ha amado con un corazón de carne y eterno misericordia de Dios, lo que de él recibimos, a él se lo ofrecemos, que nuestro corazón se abra a quienes tienen en nombre Iset. Dios, que nos ha amado con un corazón, que nuestro corazón se abra a quienes tienen y la mano. D Bach. D Bach. Gracias por ver el video.